El Consejo de Ministros La primera que va a hablar es Inmaculada Montalbán, que es magistrada, es ella magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue también presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y de la Comisión de Igualdad. También participó en los trabajos de preparación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la actualidad es experta del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial para la elaboración de la guía de buenas prácticas judiciales en trata de seres humanos. Además, dirige cursos de formación en esta materia dirigidos a la judicatura. Podría destacar muchísimos premios de ella porque tiene bibliografía, artículos publicados, pero bueno, vamos a destacar unos por decir uno de ellos, que es el Premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial de 2003 por el libro Perspectivas de Género, Criterio de Interpretación Internacional y Constitucional. Es uno de los muchos. Damos paso a Inmaculada con su ponencia. Muchas gracias, Selena, por tan amable presentación. Decir que para mí es un placer y un honor estar con vosotras y con vosotros en esta mañana reflexionando sobre el futuro, el futuro que se nos presenta una vez que el pacto de Estado contra la violencia de género parece que tiene la dotación presupuestaria para empezar a caminar. Gracias, por supuesto, al trabajo de las diputadas como Ángeles Álvarez y al empeño de muchas mujeres y a la red y al movimiento feminista. Y por otro lado, decir que yo estoy también feliz de encontrarme en este hermoso lugar que no conocía y que espero volver en alguna otra ocasión con más tiempo para poder disfrutarlo y también reencontrarme con personas que hacía ya tanto tiempo que no veía como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, con la que tuve la oportunidad de trabajar en la época que yo tenía la responsabilidad del observatorio y, como no, con mi querida Marisa Soleto, que siempre es un referente de solidaridad, de activismo y de compromiso con los derechos humanos. Realmente, bueno, enhorabuena a vosotras y a vosotros por estar aquí, por vuestro trabajo. Y vamos a intentar en esta exposición dibujar la situación en la que estamos y cómo podemos afrontar los retos que nos presenta la sociedad actual y las nuevas formas de violencia. Yo voy a hablar desde el punto de vista de las reflexiones que han generado mi actividad como jueza durante más de 30 años y también como responsable en el observatorio del Consejo General del Poder Judicial desde 2008 a 2013. ¿Qué reflexión puedo aportar aquí? Pues la primera es que el pacto de Estado, y ya lo ha explicado Ángeles Álvarez, era algo que se evidenció como necesario porque necesitábamos reactivar el compromiso social y político que surgió en su momento cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Nos encontramos que en la época de 2004 y 2007 nos dotamos, gracias al movimiento feminista y a mujeres especialmente sensibilizadas y trabajadoras en el tema, con dos instrumentos normativos muy poderosos. Dos instrumentos normativos que catalogamos dentro del derecho antidiscriminatorio, que es la Ley Integral de Violencia y la Ley de Igualdad. ¿Y por qué eran muy poderosos? Y son muy poderosos porque están vigentes, porque señalan dónde está la causa última de la violencia. Y la causa última de la violencia está en la discriminación históricamente sufrida por las mujeres, en la desigualdad. Y esto fue un paso importantísimo en el avance de la conceptuación de la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos, como una cuestión de orden público y no una cuestión privada, como venía siendo anteriormente tratada. Esto indudablemente supuso un avance en el afrontamiento del problema. Y para este avance recordemos que fue imprescindible y decisivo el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres que surgió con ocasión del asesinato de Ana Orantes. Fue en aquel momento un revulsivo que hizo que tanto las asociaciones de mujeres que trabajaban con víctimas de malos tratos acompañadas con los medios de comunicación señalaran en aquel momento al Poder Judicial como responsable de no dar protección a las mujeres que acudieron a las mujeres que acudían al sistema judicial. Y esto fue lo que motivó toda una reforma legislativa en unos primeros momentos en forma de leyes parciales que iban apareciendo. Y finalmente se culminó con la ley integral contra la violencia de género. Bien, tenemos ese retrato, podemos decir, que ya de hace más de diez años. Que tuvo la virtualidad, sobre todo, y ya se ha dicho esta mañana, de crear una organización especializada contra la violencia sobre la mujer. Y enfocar la importancia de la especialización. Y luego volveré sobre este tema. Porque gracias a la ley integral contra la violencia ya se crearon no solo juzgados dedicados exclusivamente a la violencia sobre la mujer, sino también organismos especializados como observatorio que venían a controlar y evaluar la aplicación de la ley de violencia. Yo digo que la ley de violencia es una de las leyes más evaluadas del mundo mundial. Porque ha tenido un seguimiento por la sociedad, por las asociaciones, por organismos, como era, en su caso, lo tuvo por el observatorio. Pero, ¿qué ocurrió? Pues fundamentalmente ocurrió que vino una etapa, una etapa indudablemente afectada por la crisis económica, pero realmente bajo el paraguas de la crisis económica, pues asistimos a lo que se puede decir una desactivación de los instrumentos normativos que teníamos. Y, yo digo, con la excusa de la crisis económica, pues se desmantelaron líneas de actuación claves en la ley integral de violencia de género, como era la línea educativa. Porque, a ver, ¿quién me puede explicar cómo afecta o cómo puede ayudar a superar la crisis económica y eliminar educación para la ciudadanía? ¿Alguien lo sabe? O cómo puede ayudar a superar la crisis económica, el eliminar las competencias en materia de igualdad y en materia de violencia que tenían las administraciones locales y que se eliminaron en el 2013. Cuando resulta que las administraciones locales son las administraciones más cercanas al vecindario, son las que primero pueden actuar de manera preventiva detectando posibles riesgos para las mujeres. Pues también se eliminó esa línea de prevención. También se suprimió la creación de nuevos juzgados de violencia. En aquel momento ya se paralizó cualquier tipo de respuesta judicial especializada que no fuera la que ya existía. Y también podemos ver cómo algunos de los organismos específicos en materia de igualdad desaparecían y otros, digo yo, se les aplicó la técnica de la batidora, que consiste en adicionarle competencias varias y múltiples, de manera que el organismo al final resulta ineficaz porque no tiene un objetivo concreto. Es así que en esa época constatamos que efectivamente estaba bajando la presión social e institucional sobre la violencia, sobre cómo enfrentarnos a la violencia de género. Y esto realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque ya teníamos la experiencia de que solo con organismos específicos, con normativas adecuadas y con presión social se puede afrontar un problema como es la violencia contra las mujeres, que es un problema de abuso de poder. No es un problema de deficientes mentales, de locos o de borrachos. Entonces, es un problema de abuso de poder. Y solo se puede afrontar la violencia contra las mujeres como se afronta en política las cuestiones de derechos humanos. ¿Y cómo se afronta? Pues manteniendo la tensión a nivel de concienciar, se afronta a nivel de crear políticas múltiples dirigidas a la igualdad de oportunidades y se afronta, indudablemente, con normativas que reformulen las nuevas necesidades de la sociedad. Y junto a este organismo específico, normativa especializada, indudablemente se necesita la movilización social y políticas donde haya transparencia y sinergia con las organizaciones intermedias respecto de la sociedad, como son las asociaciones de mujeres. Esto es necesario. Y realmente, ahora, cuando reflexionamos sobre los acontecimientos que hemos vivido, por ejemplo, el 8 de marzo, donde miles de mujeres salieron a las calles en toda España para protestar por el impacto de la desigualdad y porque la desigualdad se está aumentando en todos los niveles, nos hemos vuelto a dar cuenta que esta presión es necesaria. Porque, gracias a este tipo de manifestaciones y movilizaciones, pues esto también ha contribuido para que, finalmente, el pacto de Estado que se había acordado, pues no quedara en un mero papel, sino que, gracias a la ayuda y al trabajo de diputadas como Ángeles Álvarez, se consiguiera la dotación presupuestaria que era necesaria y que, sin embargo, no había respuesta frente a esta reclamación, pero finalmente se obtuvo. Digo yo que en esto, indudablemente, tuvo importancia estas movilizaciones del 8 de marzo. Yo estoy convencida de ello. Es así que nos enfrentamos, en mi opinión, a una doble tarea. En primer lugar, nos enfrentamos a la tarea de volver a restaurar medidas que fueran aniquiladas con la excusa de la crisis económica, y me estoy refiriendo a medidas legales como, por ejemplo, lo que es la recuperación para las administraciones locales de las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género, en todos los sentidos. Luego hablaremos sobre la posibilidad de actuación de las administraciones locales en este ámbito. Tenemos que recuperar, y eso lo prevé el pacto de Estado, esta competencia para las administraciones locales. Esa es, indudablemente, uno de los retos pendientes. Otra de las líneas que tenemos que abordar es, ya se ha dicho, adecuar nuestra normativa al Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que se aprobó en 2011, es realmente el tratado internacional suscrito por España más completo en esta materia, y también ha sido suscrito por la Unión Europea. Tiene la virtualidad de definir las distintas formas de violencia sobre la mujer y, a diferencia de nuestra legislación, que ya se ha explicado, que se ha dictado con un objetivo concreto, que era violencia de género en el ámbito de la pareja, pero eso no excluye que la normativa contemple y responda frente a otras formas de violencia. Otra de las formas de violencia es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Eso claramente es una forma de violencia de género y que está descrita por el Convenio de Estambul en su artículo 3, donde dice que se entiende violencia sobre la mujer por razones de género, aquella que sufren las mujeres por el hecho de serla, y las que de manera desproporcionada sufren las mujeres. La trata sexual, en más de un 95%, las víctimas son mujeres o niñas. Es claramente una forma de violencia de género. Y realmente el pacto de Estado, pues ya lo ha explicado Ángeles, ha convenido que la trata sexual sea objeto de una ley específica, una ley integral, de la misma manera que nos dotamos para combatir la violencia de género en el ámbito de la pareja. Estas son opciones políticas legislativas que, en mi opinión, pues están acertadas. Es así que tenemos ese reto de recuperar para los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad, adecuar nuestra legislación al Convenio de Estambul y afrontar estas formas que llamamos contemporáneas de esclavitud y formas de violencia de género, pero también tenemos que fortalecer las instituciones a través de personal especializado. En mi experiencia, yo puedo decir que algo nos dicen estos 10 años. Y estos 10 años nos dicen que la formación en género y la especialización en género da buenos resultados. ¿Por qué? Porque fundamentalmente permiten eliminar, o al menos ser conscientes, de los prejuicios o estereotipos con los que nos manejamos diariamente en nuestros sectores. Y me explico. Cuando hablamos, por ejemplo, de la aplicación de las leyes, realmente cuando se nos plantean o se nos critican a los jueces y las juezas cómo aplicamos las leyes, a nosotras nos surge una reflexión y una interrogante. Y, bueno, en esto yo me remonto a muchos años porque me surgió esta interrogante hace muchos años y ya la resolví, la resolví con perspectiva de género. Yo recuerdo que cuando el informe del defensor del pueblo que mencionó Ángeles Álvarez del año 99 decía que en el ámbito jurídico a los profesionales no les interesaba el tema de la violencia sobre la mujer, no era algo que les preocupara, yo comencé una reflexión diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué dicen esto si realmente los jueces y las juezas aplicamos las leyes como nos han enseñado? Realmente es como nos han enseñado. Y el como nos han enseñado, pues nos remonta a algo, pues, que les voy a explicar muy sintéticamente. Realmente nos han enseñado, naturalmente, nuestras facultades de Derecho y nos enseñaron con construcciones dogmáticas muy rígidas, donde evidentemente la perspectiva de género no está. Porque ¿quién ha hecho tradicionalmente las leyes? Los hombres. ¿De dónde viene nuestro derecho? Del derecho romano. Y los hombres nunca se preocuparon por las necesidades de las mujeres, se preocuparon por sus necesidades. De tal manera que la construcción teórica de los distintos ámbitos del derecho tiene una visión claramente androcéntrica. Pero el problema, añadido, es que esa visión androcéntrica se identifica con la neutralidad. Y se dice, no, no, pero si es lo que dice la ley. Sí, pero es que la ley es el resultado de una visión androcéntrica. Y esto, tenemos ejemplos claros en nuestro derecho, cuando, bueno, todas recordaréis, pues, como nuestras abuelas tenían que pedir autorización al marido para recibir incluso la herencia propia o para abrir un negocio. recordaréis tantas anécdotas de hombres que firmaban por mujeres. Bueno, y de hombres que hablaban por mujeres. Y son anécdotas que todavía de vez en cuando ocurren, ¿no? Porque realmente es como algo atávico. Pero en este sentido, pues, me lo voy a permitir, tuve una comparecencia como hace dos años sobre un tema de una reivindicación de una plaza en el ámbito administrativo. Y venía la interesada y el marido dice, señoría, ¿puedo hablar yo? Digo, ¿usted quién es? Dice, yo el marido de ella. Digo, pero si está ella aquí. Y digo, usted no puede hablar porque es ella. Es decir, que es algo que todavía aparece de vez en cuando, pero es fruto del atavismo cultural que vamos teniendo, ¿no? Y que hay que combatir naturalmente. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Pues, realmente, en que tenemos que tener leyes poderosas que sitúen en el foco la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos de hombres y mujeres como instrumento de modificación de la realidad, pero también como instrumento de interpretación de las leyes. Y aquí es donde ya vamos a algo realmente importante porque las leyes no son neutras, pero además las leyes no se aplican mecánicamente. Para aplicar una ley hay que interpretarlas, ¿verdad? Y en el proceso de interpretación es cuando entran los prejuicios y estereotipos que impiden las soluciones justas y adecuadas. Y esto es un reto que tenemos. ¿Cómo se puede alcanzar una aplicación de las leyes que sea respetuosa con el principio de igualdad de oportunidades? Pues lo dice la ley de igualdad en su artículo 13, aplicando en la interpretación esta perspectiva. Pero, bueno, he de decir que desde la Comisión de Igualdad, que tuve la responsabilidad de presidir en su momento, hicimos un estudio de sentencias a ver cuántas veces se estaba aplicando este artículo de la ley de igualdad que dice que hay que interpretar las leyes con perspectiva de género y, bueno, salieron que no más de 20, ¿no? No más de 20. ¿Qué ocurre? Que se necesita todo un esfuerzo de formación y especialización en esta materia para poder dar una solución adecuada al caso que estamos resolviendo y sin causar daños añadidos a las mujeres que acuden al sistema de justicia. En este sentido, fueron las propuestas que yo hice en el Congreso de los Diputados, en la Comisión, para el pacto de Estado y que fueron finalmente aceptadas. La propuesta fue la necesidad de incorporar en lo que son los temarios que estudian los candidatos o jueces o juezas, más temas de derecho antidiscriminatorio, incluyendo las convenciones internacionales, como es la Convención contra todas las formas de discriminación de la ONU, e incorporar toda la normativa y jurisprudencia tan rica que existe de las Cortes Internacionales, como la Corte Centroamericana o incluso nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que fueran conocidas de manera ineludible por quienes fueran candidatos a ser jueces o juezas y superar este sistema de oposición. Y esta es una de las medidas que incorpora el pacto. Porque uno de los retos que tenemos en el ámbito jurídico y que yo creo que hay que trabajar en la Facultad de Derecho para superarlo, es que todavía les cuesta trabajo a la dogmática jurídica positivista identificar violencia con discriminación. Todavía les cuesta trabajo identificar esto, porque consideran que la igualdad se ha conseguido con la igualdad formal, que basta con que la Constitución diga que somos iguales para que efectivamente esto sea así. Y que si no es así, no es culpa del legislador ni de la aplicación de la ley. Y esto realmente es una idea equivocada, porque la igualdad formal existe, pero la igualdad material no existe. Y prueba de ello la tenemos, ¿dónde? En la violencia y en la brecha salarial. Prueba de ello la tenemos ahí, ¿no? Es decir que, naturalmente, los operadores jurídicos, todos, jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas, tienen que incorporar esta perspectiva de género en su trabajo diario y para ello tienen que conocerla y aprenderla. Y aprender, sobre todo, que no aplicarla produce unos impactos muy negativos en los derechos de las mujeres. No aplicarla significa tanto como, por ejemplo, hay algunos casos de sentencias que son, claro, ejemplos donde no se aplican. Por ejemplo, uno de los casos, no se reconoce credibilidad al testimonio de la víctima de violencia, que es extranjera, que es extranjera, sin autorización de residencia en España, indocumentada, no se le reconoce porque puede tener el móvil espurio de conseguir el permiso de autorización y residencia a cambio de su testimonio contra los tratantes. O sea, tenemos un artículo del 59 bis de la ley de extranjería que dice que a aquellos testigos que colaboren con las autoridades en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, a esos testigos, sean hombres o mujeres, se le concede un permiso de autorización de residencia provisional en España y se suspende cautelarmente la expulsión. Bueno, pues ha habido sentencias donde han negado credibilidad a esa testigo en el juicio argumentando que su objetivo era conseguir la autorización de residencia. Afortunadamente, ya hay otros tribunales que ponen de manifiesto que este argumento es incoherente porque el 59 bis de la ley de extranjería lo que está dotando es de un instrumento al Estado para combatir las organizaciones criminales de trata. Por lo tanto, la primera medida es proteger a la víctima con una regularización de su estancia en España. Este es un ejemplo de prejuicio a estereotipos que pueden ir funcionando. Otro de los ejemplos de estereotipos es, pues conocemos algunas sentencias que dicen bueno, pero ¿cómo dice usted que lleva sufriendo malos tratos habituales si usted nunca ha denunciado? Bueno, claro, es un desconocimiento del ciclo de la violencia. Pero ¿qué ocurre? ¿Que las mujeres de pronto son asesinadas? ¿De pronto? No. Los estudios, los informes que se estaban realizando en el observatorio de femicidios demostraban que normalmente había malos tratos, amenazas previas al femicidio. Y que cuando las mujeres acudían al sistema, sí que teníamos y detectábamos que con frecuencia ellas como que banalizaban ese tipo de amenazas y ese tipo de coacciones. Pero había algo que nos llamaba mucho la atención en un estudio, de mujeres que habían sido asesinadas después de acudir al sistema judicial. Decían que tenían miedo. Decían que tenían miedo. Sin embargo, el sistema en esos momentos no graduó el riesgo de manera adecuada y finalmente hubo otras circunstancias que todas conocemos como las renuncias, los perdones y las retrataciones. Bien, pues los prejuicios van en esa línea, pero los prejuicios están tan arraigados que hemos conocido hace apenas dos días una encuesta que ha hecho público el Observatorio de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, que es una encuesta sobre percepción social acerca de la violencia sexual y nos dice que cerca del 28% de los hombres encuestados está de acuerdo con la idea de que exageramos el tema de la violencia sobre la mujer. ¿Cómo siguen funcionando los estereotipos? Siguen creyendo que las mujeres exageran y siguen funcionando de manera que a veces resulta que si la mujer víctima declara y no declara en un tono bajo y orosa compungida, pues resulta que no da el perfil de la víctima. Y que tenemos a una mujer que ha sido tratada en ese periodo de restablecimiento y la tenemos delante del tribunal empoderada, hablando fuerte, cuidada, peinada, que ha ido a la peluquería y resulta que el tribunal dice que son prejuicios estereotipos que están en toda la sociedad y también en el ámbito judicial. Pero claro, en el ámbito judicial es que tenemos una especial responsabilidad, ¿verdad? Entonces, en el ámbito del poder judicial tenemos que trabajar intensamente en la línea de la formación. Y las propuestas que se hicieron y que fueron acogidas finalmente en el pacto de Estado iba en esta línea. Trabajar tanto en el ámbito del acceso a la carrera judicial con aumentar la calidad en materia de derecho antidiscriminatorio. Y una vez que nuestros aspirantes a jueza o jueza han superado ese duro proceso memorístico que conocen ustedes, que es la forma de reclutar de jueces o juezas, en la escuela judicial hacer un currículum de materia de género evaluable. Porque todavía en los diferentes ámbitos curriculares se sigue percibiendo la enseñanza en género como una enseñanza de tercer grado, como una enseñanza sin prestigio. Y hay que prestigiarla, porque en ello van los derechos de la mitad de la población o más de la mitad de la población, que son las mujeres y las niñas. Y además de la escuela judicial, la propuesta siguiente es crear una especialización de jueces y juezas de la misma manera que lo hay en mercantil o que lo hay en social. ¿Por qué en mercantil hay especialización de jueces y juezas? Especialización significa que hay una promoción profesional dentro de la carrera judicial si eliges una especialización. De tal manera que, pongamos por caso, los juzgados de lo mercantil, ellos tienen un concurso y una vez que son jueces hay que hacer un concurso para seleccionar jueces o juezas de lo mercantil. Y estos tienen como reserva de plaza en las sucesivas instancias judiciales de la pirámide judicial, de manera que hay una línea de especialización y promoción en esa materia. Lo hay en mercantil, lo hay en menores, lo hay en social, lo hay en contencioso. En violencia sobre la mujer no lo hay. Es verdad que en su momento conseguimos introducir lo que son cursos obligatorios previos a la toma de posesión, pero ahora, evidentemente, hay que dar un paso más y abordar lo que es la especialización, porque se dan todos los requisitos que, por ejemplo, en el mercantil. Porque es que cuando abordas un caso de violencia sobre la mujer, antes se ha explicado muy bien cómo la violencia sobre la mujer es una bomba de racismo, no va solo contra ella, va contra los hijos, va contra los padres, va contra el bienestar y la red social. Y desde el ámbito del juzgado especializado y de esos jueces o juezas especializados, hay que intentar dar una respuesta integral comprensiva de las características de ese tipo de violencia. Es así que esto también ha sido acogido por el pacto de Estado, incluso se presentó por el Partido Socialista una proposición de reforma de ley orgánica del Poder Judicial para incorporar esta especialización dentro de la carrera judicial. Bien, y ya voy concluyendo un poco, haciendo un poco de resumen. En definitiva, yo creo que estamos en una situación donde hay que reactivar las líneas de actuación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Afortunadamente, la arquitectura institucional que esa ley creó y las líneas de formación se han venido manteniendo a duras penas, pero se han mantenido, por eso es tan importante la institucionalidad, como antes dijo Ángeles Álvarez, pero hay que reflotar y hay que retomar sobre todo algo que quedó cercenado, que es la línea educativa y de formación que hacía la Ley Integral de Violencia de Género. Eso hay que volver a restaurarlo. Y, en segundo lugar, la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es una ley muy desaprovechada, hay que mejorarla, intentar volver a reimplantarla, sobre todo, en la interpretación y aplicación de las leyes. Enseñar a los abogados y abogadas que tienen que alegar discriminación para poder conseguir que prosperen sus alegatos, enseñar a los jueces y a los jueces ver discriminación y no confundirla con neutralidad, y intentar reflotar estas dos grandes leyes. Además, ajustarnos a la normativa europea, como es el Convenio de Estambul, y, fundamentalmente, trabajar en la especialización y en la formación de los profesionales. Yo creo que estamos en un momento donde asistimos a otro cambio de paradigma. Si en los años 90 ya visibilizamos que la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja no era una cuestión privada, sino que era una cuestión pública, ahora tenemos que enfrentarnos a otro paradigma. Y el paradigma es que la violencia contra la mujer es una forma de abuso de poder y hay que enfocarla de manera estructural, como una cuestión de seguridad pública. como una cuestión de orden público. Y afrontarla de manera estructural necesita el compromiso o la agencia de todas las instituciones. Y en esto, y ya creo que con esto voy a dejar unas ideas, porque es el ámbito donde más les interesa, yo creo que va a exigir políticas públicas en la administración local muy importantes. Políticas públicas de prevención que se traduzcan también en políticas de seguridad para las mujeres. ¿Cómo? Hay muchas. No solo las preventivas a través de las redes asistenciales, podemos pensar también en políticas de seguridad para las mujeres en el diseño del urbanismo, en evitar espacios oscuros, en iluminar las calles. Podemos pensar también en políticas de seguridad para las mujeres a la hora de, por ejemplo, autorizar o extender licencia de habitabilidad de un edificio y comprobar que los portales son diáfanos, que no hay riesgo que las mujeres sean objeto de un ataque sexual sin posibilidad de ser vistas. También hay modelos como son los servicios públicos que se realizan a través de mujeres o también, y esto es muy importante y yo creo que es un ejemplo el que hoy tenemos con la escuela de María Baniols, lo que son las escuelas y los trabajos de empoderamiento de las mujeres. Por eso, yo os animo a seguir en esta línea, en este compromiso y, por supuesto, agradezco a Carmela Silva, mi querida amiga, esta invitación y a todas os felicito por esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Inmaculada, por la exposición. Fíjate que esa perspectiva de iluminar las calles, yo, por ejemplo, nunca la había pensado, no como en el ámbito de la violencia de género, pero claro, es curioso darle luz. Vale, ahora es el turno de Marisa Soleto. Ella es de Extremadura, licenciada en Derecho y toda su experiencia profesional está referida al desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades. Es feminista y siempre trabajó en el ámbito de la participación y reivindicación social de las mujeres desde diferentes organizaciones. Desde 2001 es directora de la Fundación Mujeres. Podría destacar muchos proyectos, pero voy a destacar algunos de los materiales sobre integración de la igualdad de oportunidades y perspectiva de género en las políticas públicas que ella ha elaborado, como una guía para la elaboración de informes de impacto de género en la legislación de acuerdo con la ley 30 barra 2003, editada por el Instituto de la Mujer en el año 2006 y también una guía de buenas prácticas de las administraciones públicas en materia de mainstreaming de género por el Instituto de la Mujer también en el año 2007. Pues nada, Marisa, cuando quieras. Gracias, Celina. Bueno, estoy encantada de estar aquí, primero por una cuestión evidente y es que no conocía el Paraje tampoco, como Inmaculada. Es un sitio precioso y además la historia y el intento de rescate de memoria histórica, porque esto también es memoria histórica, pues me ha encantado. Sé que os habéis escapado a ver el castillo mientras empezábamos la mesa, no os lo perdono. Ahora iremos a ver el castillo. Entonces le quiero dar muchas gracias, por lo tanto, a la Diputación, a Carmela, a todo el equipo que me ha aguantado en mis indisciplinas y demás para poder estar hoy aquí. Bueno, yo quiero decir también una cosa. Yo, claro, cuando me dijeron quién venía a la mesa, pues claro, es que nos conocemos e incluso se puede decir que somos amigas, Inmaculada, Ángeles, Gloria no nos conocíamos pero nos seguimos, etcétera, etcétera. Pero a veces se nos olvida contaros que estamos en ámbitos distintos, es decir, Ángeles Álvarez es una diputada del Congreso de los Diputados, sería absurdo no reconocer el valor que ha tenido en toda la historia de este pacto de Estado y no solo, en otras muchas cosas. Inmaculada Montalbán es una persona de referencia para el tema y yo estoy en el movimiento feminista. Entonces estamos en diferentes ámbitos y eso significa que no siempre estamos de acuerdo y no siempre tenemos las mismas visiones sobre las cosas. Eso es una cosa que tenemos que entender, sin que eso signifique que no estemos siendo cómplices en el tema del avance de las diferentes políticas. Por lo tanto, lo digo sobre todo porque ya vais a ver que nos vamos a repetir, ¿no? Es decir, que yo cuando he escuchado a Ángeles ver la estructura de su intervención digo, ojo, pues es que yo también quiero contar, ¿no? Quiero contar por qué surge el pacto de Estado. Lo voy a hacer desde otro sitio, evidentemente, ¿no? Lo voy a hacer desde eso que me han encargado que es la visión desde la sociedad civil, desde la reivindicación feminista que hay, ¿no? Y aunque no tenía pensado hacerlo, sí que voy a dar alguna pequeña pincelada, ¿no? Respecto un poco de enfoque ideológico de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Yo creo que lo han explicado muy bien tanto Ángeles como Inmaculada. Estamos en presencia de un problema de carácter estructural que hunde sus raíces en la discriminación contra las mujeres, una discriminación que hasta hace muy poquito, en términos históricos, era legal. Es decir, la discriminación era una cosa que se podía leer en el Código Civil, en el Código Penal, ¿no? Y, por lo tanto, pues llevamos relativamente poco tiempo superando ese tipo de enfoques, ¿no? Y, por lo tanto, ese rastro que ha dejado en la sociedad hace que una manifestación como la violencia de género tenga causas de carácter estructural y ahí os recomiendo también, ya lo ha hecho Inmaculada, que os echéis un vistazo, ¿no?, a las opiniones sociales sobre las causas de la violencia de este último estudio que se ha publicado porque las causas estructurales se ven en esas opiniones sociales, ¿no? Es decir, que el 28% sigue pensando que si llevas una minifalda te pueden violar. Vale, pues eso es una causa estructural, ¿no? Pero, sobre todo, cuando empezamos a hablar de la ley integral de violencia de género o de el porqué o los porqués de un pacto de Estado o por qué las organizaciones estamos diciendo que la violencia de género tiene que ser una cuestión de Estado, estamos hablando no solo de las causas estructurales. Porque, evidentemente, terminar con los estereotipos sociales, cambiar las estructuras, cambiar la forma de planear urbanísticamente, cambiar cambiar las leyes incluso, ¿no? Son tareas en el medio-largo plazo y, por lo tanto, nos van a costar tiempo y, sobre todo, revertir las opiniones. Nos va a costar mucho tiempo, ¿no? Hay otras cosas, sin embargo, que se hacen ya, ahora. Es decir, cada vez que una mujer se va a su casa sin la orden de protección hay una cosa que se podía haber hecho de una manera diferente. Es decir, tenemos a una señora que se va a su casa sin orden de protección, pero hubiéramos podido tener una señora que se va a su casa con orden de protección. Y eso, si bien tiene que ver con el cambio estructural, tiene algo que ver en el sentido y Inmaculado lo ha explicado muy bien, los jueces, las juezas no están exentas de una forma sexista de ver la sociedad y demás y algunas pinceladas daré, ¿no?, de cuáles han sido la posición de mi organización y de otras organizaciones en el debate del pacto de Estado, pues lo que tenemos que hacer es procurar que esa señora, en cuestiones de protección, en cuestiones de reparación, en cuestiones de respuesta judicial, el cambio sea aquí y ahora. Porque esto lo hablábamos ayer en la cena, ¿no? Hay que mejorar la formación de jueces y juezas, sí, claro, y de los policías y de los políticos y de los médicos y las médicas, de todo el mundo hay que mejorar, claro. Pero yo es que voy ya para mayor, no me da tiempo a esperar, ¿vale? No me da tiempo a esperar, ni a mí ni a ninguna de vosotras, ya lo siento, ¿eh? Pero no nos da tiempo, ¿eh? Y estamos en un contexto jurídico, en un contexto jurídico que nos reconoce como sujetas plenas de derechos. Y, por lo tanto, aplazarlo al cambio estructural es una cosa que no nos viene nada bien, por lo menos a mí, ¿no? Yo a mi hija ya se lo he explicado, digo, bueno, para ti la parte esa, o sea, vamos a seguir trabajando esa parte para que seas tú la que recoja, pero que hay de lo mío también tiene que ser una cosa que empiece a importar. Por lo tanto, una de los motivos y de las razones, y aquí empiezan probablemente algunas de las cosas un tanto diferentes que hemos visto desde las organizaciones, de lo que habéis escuchado o de lo que se habla en el ámbito político o en el ámbito judicial, es que diez años después de la ley integral, de la ley de medidas integrales para la violencia de género, había muchas cosas que no estaban funcionando bien. Y eso se debía fundamentalmente a dos cuestiones, ¿vale? Una, que está muy bien explicada, es que a partir del 2011, con el revulsivo de la crisis económica y al abrigo de las recetas neoliberales, pues gran parte de la asistencia social se fue a la mierda en este y en otros temas, ¿no? Entonces, evidentemente, la carencia, o sea, quitarle recursos a una cosa que ya de por sí tenía pocos recursos, pues representó en muchos casos una tragedia. Se intentó disfrazar, además, por ejemplo, la reforma de la ley de bases de régimen local, que no ha tenido demasiada incidencia, porque efectivamente las comunidades autónomas muchas veces han dado cobertura a la intervención local, sin embargo, es un elemento enormemente contradictorio con ese cambio estructural. Yo no puedo decir que esto es una cuestión de Estado y después decir, pero que los ayuntamientos se abstenga, que es lo que dice la ley de bases de régimen local. Los ayuntamientos solo intervengan si les damos permiso, pero no hemos quedado en que es una cuestión de Estado. Vosotras estáis en ese nivel. Estáis en los servicios municipales, la mayoría, ¿no? Entonces, claro, el problema es que lo que hemos hecho ha sido añadir una dificultad burocrática al hecho del desarrollo de los servicios a pie de tierra. En muchos casos no se ha notado, porque ha habido organismos que han dado la facilidad de eso. Pero, sin embargo, sí que se ha controlado lo que es el tema de la puesta en marcha de las medidas, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo vengo de una comunidad, la Comunidad de Madrid, donde, por ejemplo, la, entendedme bien, la tiranía de la comunidad autónoma con los ayuntamientos a la hora de poner en marcha determinado tipo de medidas, pues es verdaderamente notable. Por lo tanto, digamos que estábamos en contextos donde, por más que habláramos de cuestión de Estado o por más que se apelara muchísimas veces al tema de la necesidad de coordinación institucional, lo que había era una ausencia total de coordinación institucional y zancadillas mutuas entre las diferentes administraciones públicas a la hora de poner en marcha algunas de las medidas. Voy a llevarle la contraria a Inmaculada en una cuestión. La ley no se ha evaluado. Es más, la ley sigue sin estar evaluada. El pacto de Estado ha sido el auténtico proceso de evaluación de la ley, porque ha sido cuando, al menos, diferentes agentes han podido poner encima de la mesa, aunque sea desde un punto de vista cualitativo, qué cosas de la ley no estaban funcionando. Y, además, en un escenario y en un contexto donde esa merma de recursos había dibujado escenarios muy feos y demás, pero también en el marco de un contexto social donde había ya algunas voces que empezaban a decir «Oye, a lo mejor va a ser que la ley no vale para nada, porque como lleva diez años en vigor y todavía siguen matando mujeres, pues a ver si la quitamos». Es decir, este contexto social también estaba. Y este tipo de cosas se eliminan cuando hay acciones decididas de apoyo institucional y cuando hay acciones de evaluación que ponen en valor las cosas que pasan. Entonces, estábamos en una situación en la que… Ángeles me ha mandado unos cuantos deberes, pero por más que nos desgañitábamos las organizaciones que hacemos de interlocución con los poderes públicos en materia de violencia de género, Fundación Mujeres es una de ellas, llevamos desde el principio en el Observatorio Estatal de la Violencia de Género y pedíamos mejoras de… no nos hacían ni caso, ¿no? Y, de hecho, incluso el proceso de presentación de la evaluación que presentó uno de los ministros en el Congreso de los Diputados, pues era simplemente una memoria de actividades que no había tenido en cuenta ni la participación de las organizaciones ni había evaluado ni tan siquiera aportaciones hechas desde organismos distintos que la Administración General del Estado. ¿Vale? Entonces, teníamos una mala ejecución antes de la discusión del Pacto de Estado, una mala ejecución de las políticas para la prevención y la erradicación de la violencia de género. ¿Vale? Entonces, se pone en marcha el Pacto de Estado, efectivamente una reflexión, os lo ha contado ya Ángeles, que se lleva a cabo en una mesa que se convocó en aquel momento del Partido Socialista y que inmediatamente es recogida por las organizaciones feministas no gubernamentales que montan incluso una gran red, incluso varias grandes redes en torno a la posibilidad de pedir mayor rigor, mayor intervención en el ámbito de la violencia contra las mujeres y que se pone también a analizar las diferentes cuestiones de qué está pasando con la ley. Y en ese sentido, yo quiero decir que, a ver, la sociedad civil hemos estado enormemente activas en todo lo que ha sido la negociación del Pacto de Estado. No solamente porque es verdad que en esta ocasión tanto la delegación del Gobierno, las administraciones públicas han permitido la participación de un gran número de organizaciones de mujeres en todo el debate del Pacto de Estado. Es decir, que yo puedo decir que he estado en la comisión del Congreso, del Senado, además de participar en los grupos de trabajo de la delegación, pero es que, por ejemplo, en los grupos de trabajo de la delegación había más de 40 organizaciones. Muchas hemos pasado por Congreso y Senado, pero ha habido muchas organizaciones y se ha escuchado a mucha gente en ese proceso. De tal manera que, para empezar, independientemente del resultado, que ahora os diré también, para empezar, pues el Pacto de Estado sí que se convirtió en su momento en el debate necesario, en el debate que necesitábamos y donde cada cual hemos podido ir a decir cuál era la visión que estábamos teniendo sobre las cuestiones del Pacto de Estado. A ver, dicho lo cual, pues un documento de estas características, un documento cuyo objetivo y, por ejemplo, mi organización recomendaba el tema de que se continuara con la senda del consenso entre grupos políticos. El consenso es importante para este tipo de políticas porque sacar del debate político el arma arrojadiza de la violencia de género, pues es una cosa que suele ayudar bastante, ¿no?, desde el punto de vista de después cuando hay que sentarse a negociar con las instituciones, ¿no?, que nadie se equivoque, esto no es de izquierdas, de derechas, esto no es para ti, para mí. Bueno, entonces, el consenso, de alguna manera, es un elemento importante y casi se ha conseguido, ¿no?, porque, bueno, la abstención de Podemos en esa aprobación final tiene su relevancia, pero en principio sigue siendo, podemos seguir planteando un gran planteamiento, un gran consenso, ¿no?, en torno a las medidas de la violencia de género. Lo que pasa es que, efectivamente, el consenso y ese pacto pagan también su factura, en el sentido de que lo que tenemos es un documento que, como muy bien explicado de Ángeles, es un documento de mínimos, ¿vale? No hemos recogido la vanguardia, y esto es importante que quienes estamos en la intervención social lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque las políticas de erradicación y prevención de violencia de género en este país han crecido siempre a partir de la experiencia que tenían o que tenemos las organizaciones y las profesionales que hemos trabajado con víctimas directamente, ¿vale? Y eso fue así en la elaboración de la ley integral y, bueno, pues, de alguna manera, también hemos podido participar en este pacto de Estado. Entonces, lo que vamos a encontrar en ese pacto de Estado es, digamos, lo posible de las aportaciones de esa evaluación de experiencia en el marco de un acuerdo político que es muy amplio y que conocéis todas, no voy a citar posiciones políticas que han sido muy contrarias a la ley integral de violencia de género, que también han votado el pacto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos es, al menos, lo que deberíamos darnos un poquito de prisa en arreglar. Podríamos definir, o sea, un pacto de mínimos en este sentido, no podemos calificarlo como esto es el futuro, pero no, esto es lo que deberíamos preocuparnos por arreglarlo rapidito, porque es en lo que todo el mundo está de acuerdo que falla, ¿vale?, el pacto. Y en ese sentido, y en cuanto a contenidos, pues, a ver, os voy a dar una mala noticia. Hay que leérselo, ¿eh? Es decir, para saber qué contiene el pacto de Estado no queda más remedio que leérselo. Lo cual tiene cierta dificultad, porque ha habido cierto momento donde daba incluso la sensación de que estábamos jugando a una especie de juego de confusión, porque hay varios documentos que recogen contenidos del pacto de Estado, ¿vale? Entonces, como guía de lectura, a ver, apuntároslo porque todo esto está en Google, ¿vale?, y demás. Hay un documento de pacto de Estado que es la resolución de la subcomisión del Congreso de los Diputados. Hay otro documento que no es exactamente el pacto de Estado, pero que fue las aportaciones que se hicieron desde el Senado, ¿vale? Hay un tercer y cuarto documento que son las composiciones que se han hecho a partir de las diferentes medidas, que, bueno, una especie de resumen que integraban ambas cosas, ¿no? Y luego hay algún que otro documento ejecutivo, la delegación de gobierno, por ejemplo, acaba de editar una especie de plan de acción en la que se supone que integra todas las medidas, ¿no? Y que, bueno, pues que es un documento que se parece a esto y que estructura las medidas en diez ejes diferentes entre las que están las cuestiones presupuestarias y demás. Claro, efectivamente, tenemos que tener clara una cosa. El pacto de Estado es un documento que sale del legislativo, de una comisión del legislativo, por lo tanto, no es directamente ejecutivo. Quien se tiene que encargar de cumplir las medidas del pacto de Estado serán las diferentes administraciones y poderes públicos que son competentes en cada una de las materias. Ganamos con el pacto de Estado como documento legislativo el hecho de que la rendición de cuentas tenga que pasar por el Congreso de los Diputados. Y eso es muy importante, porque una parte de los problemas que tenemos, y Ángeles lo ha explicado muy bien con los datos, que tenemos en relación con la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género es que los seguimientos se hacen mal y que una parte de los poderes públicos y de las administraciones públicas comprometidas en la rendición de cuentas directamente se niegan a hacer esa rendición de cuentas. Simplemente, a veces, porque se niegan, es decir, que yo no encuentro mayor explicación. Habéis visto que Ángeles me ha puesto deberes. Es que yo ando también con otras cosas. Por ejemplo, ha sido dificilísimo sacar de instituciones penitenciarias los cumplimientos de pena que se incorporaron hace poco. Es dificilísimo sacarle… Es decir, somos conscientes de que en ese informe del Observatorio Estatal de Violencia de Género Anual hay datos que son confusos, que no están bien construidos, indicadores que no se trabajan. Los datos de empleo, por ejemplo, están mal hechos. Es decir, os podría decir, o sea, que me voy a apuntar lo de Ángeles, pero vamos, que tengo una lista de tareas grandecita para el Observatorio y el nivel de conocimiento. Pero, es decir, que todo eso, de alguna manera, se corrige en tanto en cuanto va a haber un sistema de seguimiento donde obligatoriamente se va a tener que retratar ese compromiso de las administraciones públicas. Y en ese sentido, es interesante que conozcamos al menos algunos de los contenidos, incluso en calidad de profesionales. Quiero decir, que yo que también, y os hablaré mínimamente de alguno de los programas en este sentido de Fundación Mujeres, me enfrento a una señora que viene y que no puede hacer nada, porque esa es la situación que nos encontramos muchas veces cuando queremos atender a víctimas o cuando queremos ver qué se hace con algún caso. Pues, digamos que el pacto de Estado de forma inmediata no representa gran cosa para nosotras. Pero sí que es interesante, creo, saber cuáles son las tendencias y demás, porque, como os decía antes, el conocimiento de que lo que se está proponiendo, el efecto que puede llegar a tener en la atención directa a las víctimas, ha sido una de las fuentes principales de elaboración y mejora de lo que han sido las políticas para la erradicación de violencia de género en España. Normalmente vehiculada a través de las organizaciones feministas, pero es que ahora somos muchas más. Quiero decir que ahora estamos la sociedad civil, pero estáis también una gran red de profesionales que yo creo que podéis perfectamente, aquí en Galicia, pero en cualquier comunidad autónoma, que se puede tomar directamente posición sobre qué tipo de cosas se hacen, qué tipo de cosas de la respuesta judicial, por ejemplo, facilita vuestro trabajo o qué tipo de cosas del sistema de ayudas general facilita o dificulta vuestro trabajo de acompañamiento, recuperación e información de las víctimas. En términos generales del pacto de Estado, decir no solamente esto que os decía, que es un pacto de mínimos, sino que además hemos de ser conscientes que a día de hoy lleva retraso en su ejecución. Aquí hay que decir que, claro, que si no hubiera pasado lo que ha pasado esta semana, esta sonrisa que tenemos, como decía Carmela, de este nuevo ejecutivo y probablemente un mayor compromiso con lo que son las políticas de igualdad ya desde los nombramientos, pues bueno, vamos a confiar en que efectivamente esto coja un poquito de ritmo, porque lo cierto es que en este momento se llevan retrasos muy significativos, hasta el punto, por ejemplo, de que había un gran paquete de modificaciones legislativas que supuestamente se tendría que haber aprobado seis meses después de la aprobación del pacto de Estado y se ha superado ya ese plazo. Y algunas de las últimas conversaciones que hemos tenido desde organizaciones de mujeres también con el legislativo era que dudábamos que esa propuesta se pudiera hacer antes del final de este periodo parlamentario, que sabéis además que las leyes tienen sus tiempos y por lo tanto, desde luego, las reformas en seis meses ya no las vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver qué ritmo cogemos hacia el futuro. Es imposible hacer un recorrido por el total de medidas del pacto de Estado, pero yo sí quiero mencionar algunas y lo voy a hacer en el contexto además de las propuestas que, por ejemplo, Fundación Mujeres hizo y no solamente esas, sino también las que han hecho otras organizaciones. Sabéis, por ejemplo, el tema presupuestario, que era un tema muy importante. Deciros que, teóricamente, porque efectivamente la técnica presupuestaria, y eso lo ha explicado también muy bien Ángeles, cuando se trata de programas de intervención o de pactos generales, no está muy depurada. Quiero decirte que cada vez que escucháis por la tele, esto pasa mucho en todos los niveles, a nivel municipal, autonómico, general. Alguien dice, voy a hacer un plan de empleo que va a tener ocho por cientos mil millones de tal, ¿no? Y luego, como realmente no existe esa medida presupuestaria, pues luego es difícil hacer el seguimiento. Bueno, pues al pacto de Estado le pasa algo parecido y Ángeles lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero en cualquier caso, partíamos de una situación de incumplimiento fraclante, ¿no? Es decir, que el pacto de Estado dice mil millones, cinco años, son doscientos millones al año, ¿no? Parece además que si tengo cinco años para ejecutar algo y mil millones, al principio le meto un poco más, ¿no? Por aquello de que, no sé, las reformas son más caras al principio, ¿no? Luego ya, no sé. Bueno, pues nos encontramos con que no solamente no había esos doscientos millones, la fórmula que proponía el PP era una trampa como un camión. Es decir, que ahí yo no me voy a entretener a explicarlo, pero vamos, era una trampa como un camión, ¿vale? Y efectivamente nos encontrábamos con ochenta millones para la Administración General del Estado y sin rastro presupuestario de ejecución. Es decir, nos tenemos que creer que efectivamente lo van a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, ha mejorado sensiblemente con esta última, con las carreras de Ángeles por los pasillos del Congreso, ¿vale? Que, bueno, pues que ha mejorado y que, digamos, es un elemento muy importante además ante el cambio de contexto. Es decir, no solamente vamos a tener un mayor compromiso, sino que además hemos arreglado de la pasta. Con lo cual, bueno, pues puede ir bien para arreglar esas cuestiones del retraso en la ejecución y el cumplimiento de ese compromiso presupuestario, que, como os digo, era una de las principales preocupaciones del movimiento feminista y, de hecho, se organizaron movilizaciones el día 16 de mayo precisamente para pedir este incremento presupuestario. Os recuerdo que de esos doscientos millones, cien van para ayuntamientos, veinte van para comunidades autónomas y el resto para la Administración General del Estado. Como estáis en ayuntamientos, ya os voy avisando, no sé si a algunas, a ver, algunas seréis de los equipos de atención, probablemente algunas tendréis también alguna responsabilidad de gestión. El problema de aprobar fondos presupuestarios en esta época del año, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ya os podéis dar prisa en tener los expedientes preparados porque si no va a dar inejecución. Entonces, eso es una cosa que os pido, por favor, ¿vale? Es decir, todas aquellas que tengáis responsabilidades en materia de gestión tenemos que conseguir que se gasten esos ciento veinte millones este año, ¿vale? Porque, ¿qué pasa cuando en una no se gasta el presupuesto de un año? ¿Que el año que viene? Vale, pues, a ver, ahí con juradas, ¿eh? Es decir, que ir adelantando los papeles, todavía no se sabe muy bien por qué camino va a llegar, pero da igual, vosotras ir empezando a preparar lo que os pueda llegar para tener preparadita la gestión, ¿vale? Bueno, más allá de las cuestiones presupuestarias que afectan a un gran número de medidas, también con carácter general quiero decir que si una se lee con detenimiento el pacto de Estado, para la mayor parte de las cosas que dice el pacto de Estado que hay que hacer, no hace falta hacer nada más que cumplir lo que dice la ley que hay que hacer. ¿Vale? Es decir, por eso os decía que el pacto de Estado se convierte en el auténtico proceso de evaluación de la ley, porque hay muchísimas cosas de las que están en el pacto de Estado que no hace falta ninguna reforma legal y a veces ni tan siquiera un incremento de fondos, ¿vale? Hay para otras cosas que sí, pero hay para algunas que no hace falta hacer nada, ¿vale? Lo cual es un indicador muy importante de toma de conciencia y es que tenemos una ley que no se cumple. Hasta tal punto no se cumple que cuando se intentan hacer mejoras de la ley lo que se dice es que se haga lo que ponga en la ley. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas probablemente más sorprendente del tema, ¿vale? Y muchas de esas cosas que no se hacen tienen que ver con obstáculos de los que ha mencionado también Inmaculada, ¿vale? Yo me voy a detener un poquito en el ámbito de la justicia porque sí que es ver... Es decir, yo quiero trasladaros que no sé cuál es vuestra impresión como profesionales de los centros de información que también hacéis este acompañamiento, pero la sensación que tenemos en las organizaciones de mujeres a través del contacto directo con las víctimas es que en muchas ocasiones la justicia... No es que hablemos ya de victimización secundaria que la hay, ¿vale? Sino que la justicia básicamente lo que establece es un tapón a la salida este que dicen que hay, ¿no? Es decir, a veces una resolución judicial lo que hace... O sea, apuesta no por arreglar la situación, no por reparar la situación de la víctima, no por construir un entorno de seguridad, sino por condenar a una serie de personas a tener que estar pleiteando durante el resto de su vida. Y durante el resto de su vida porque, al menos quien te lo cuenta, es que lleva pleiteando desde hace mucho tiempo y sigue ahora. Es decir, el episodio de violencia de género fue hace cinco, seis, ocho años y a día de hoy todavía tiene que ir mañana al juzgado, a no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo... Porque tiene un problema con la custodia, porque... Es decir, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, se están produciendo en este momento. De tal manera que deberíamos evaluar la respuesta judicial desde el punto de vista de la recuperación de las víctimas y la reparación del daño. ¿Vale? Porque lo que no puede ser, y esto, por ejemplo, os digo, en alguna de las mesas de trabajo que hemos tenido, por ejemplo, hacemos ir a las víctimas muchísimas veces al juzgado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir tantas veces las víctimas al juzgado? Hacemos, por ejemplo, es decir, hay resoluciones, hay juzgados donde hay resoluciones judiciales que no lo resuelven todo de golpe, pero no habíamos hecho la planta, esta de civil penal para resolverlo todo de golpe. Es decir, hay cosas que están pasando que efectivamente solamente la podemos evaluar desde una falta de calidad en la respuesta judicial. Por no hablar de los datos que ha dado Ángeles sobre sobreseimientos y denegaciones de órdenes de protección, ella ha dicho una frase que yo, como he dicho que a veces estamos de acuerdo a veces no, pero a veces somos cómplices, yo me voy a apuntar el tema de cómo es posible que al Consejo General del Poder Judicial no le interese saber qué es lo que pasa en la provincia de Barcelona para que haya un 15% de concesiones o en Miranda de Ebro o en donde sea. Porque esto solamente apunta a una cosa y es que hay jueces y juezas que no cumplen la ley, no cumplen la ley, no cumplen la ley, que es una cosa, claro, eso se llama prevaricación, en algunas circunstancias. Entonces, es muy difícil que nosotras, y yo lo puedo decir, soy la única de la que ha intervenido que lo puedo decir porque como soy de la sociedad civil y demás, pero hay una auténtica oposición en algunos lugares y se hace gala ideológica de no cumplir con la ley. Y ese es un problema que tenemos en la justicia y solamente lo vamos a arreglar si somos capaces de que la propia justicia desarrolle indicadores de calidad de la intervención judicial que estén asociadas al resultado que producen sus resoluciones judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un juez que sobresee el 90% de los casos que entran, alguien le tiene que preguntar que qué le pasa. Quiero decir que a lo mejor tiene razón, a lo mejor tiene razón, pero por lo menos alguien le tiene que preguntar por qué lo hace. Porque efectivamente, y lo digo pensando en vuestro trabajo, si de repente vosotras empezáis a atender al 90% menos de mujeres, en algún momento llega alguien y os lo pregunta. Si de repente Celina empieza a escribir el 90% menos de artículos, viene alguien y le pregunta. Entonces, ¿por qué no se pregunta en el ámbito de la justicia? Y esto tiene que ver con estereotipos, pero no solo con estereotipos, sino tiene que ver con las creencias y valores que maneja la justicia en lo que es su propio funcionamiento. Porque, a ver, el sexismo es un estereotipo, el machismo se fundamenta en el uso de estereotipos, ¿de acuerdo? Pero el dar validez a eso forma parte del funcionamiento estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que un juez sea sexista, machista, es una cosa que está catalogada en el ámbito de la justicia como parte del arbitrio judicial. No se combate de ninguna manera, no sé si me explico. La independencia de la justicia está basada en la independencia del juez y, por lo tanto, a un juez que dice que comillas audiencia provincial Ciudad Real marzo 2017 que un juez ante la pregunta de un maltratador es un buen padre contesta que un señor que ha entrado en la casa le ha pegado una paliza que te cagas a su señora le ha agarrado de los pelos delante de sus dos hijas una común otra solo de ella la mayor le ha cogido de los pelos la arrastra hasta la cocina se dirige al cajón de los cuchillos coge un cuchillo cuando coge el cuchillo la hija mayor hija sola de la víctima se abalanza sobre el padre para intentar evitar que acuchille a su madre la pega un testarazo contra la pared la chica cae inconsciente delante de la hija menor común de ambos apuñala en repetidas ocasiones delante de la hija menor común de ambos a su señora y la señora se salva porque llegan a tiempo los servicios de seguridad y el juez dice que no encuentra razón para interrumpir el contacto con ¿vale? entonces ante la pregunta de si un maltratador es un buen padre la justicia responde que sí pero lo responde institucionalmente porque no cuestiona la cuestión cuando dice cuando pasan cosas como esta es decir si la justicia dijera no un maltratador como criterio interpretativo cuando alguien hace una cosa como esta y no te respondería bueno pero puede recurrir hombre faltaría más que no se pudiera recurrir una cosa como esa a ver si nos encontramos aún un poco más listos en el siguiente escalafón ¿de acuerdo? y esta es exactamente la situación cuando a la justicia le preguntamos si las mujeres mienten ¿qué responde la justicia? Ruth Ortiz denunció a José Bretón Ruth Ortiz denunció a José Bretón por violencia de género la noche que desaparecieron sus hijos ¿vale? lo tenía que haber denunciado antes ¿vale? lo sabéis todas las que lleváis asesoría jurídica lo sabéis ¿vale? lo que pasa es que también entendemos por qué lo denunció esa noche porque Ruth Ortiz pensaba aunque le tenía miedo pensaba que lo iba a poder resolver a que tenéis a más gente como esa y entonces le denuncia por violencia de género ella le denuncia la noche que desaparecen sus hijos ¿vale? una investigación o acción policial que se prolonga casi dos años fueron probablemente ¿no? y demás bueno con lo cual hubo un juicio de asesinato le condenaron muy bien condenado hay que decirlo ¿no? después de algunos errores de investigación policial y tal está en la cárcel 25 años bien está bien y tal pero después del juicio de asesinato sale el juicio por violencia de género de Ruth Ortiz no sé si salió menos en la prensa ¿no? sobre todo salió menos en la prensa porque Ruth Ortiz era un año después de que todo se aclarase y tal Ruth Ortiz pues víctima de estrés por traumático decidió que no acudía a declarar y entonces decayó ¿no? y hubo un sorriso o sea se cerró el caso ¿no? hubo una absolución y se cerró el caso en la sentencia en la resolución judicial lo que dice es que en lugar de decir que entendían que el golpe emocional que suponía sobre Ruth Ortiz el haber perdido a sus hijos entendían que eso significaba la retirada de su denuncia lo que dice la sentencia es que el hecho de que Ruth Ortiz retirase su declaración era un indicio de que realmente los hechos denunciados no fueran ciertos eso es lo que piensa la justicia de las mujeres y no solamente en los casos en los que hay efectivamente como decía Inmaculada una ventaja competitiva que por cierto la mayor parte de las veces es mentira no hay ayudas económicas para las víctimas de la violencia de género a ver ahora mismo tuitearlo es decir Escola María Binjals no hay ayudas vamos a hacer trading topic test a ver si se enteran vale no hay ayudas económicas para las víctimas de la violencia de género no hay ventajas competitivas en las negociaciones de custodia no es verdad no es verdad la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia de género salvo contadísimas excepciones de gente que lo está haciendo fenomenal en los tribunales se abre un laberinto que es una tortura para ellas vale porque incluso en el caso de que te caiga un juzgado que te trata bien que hay muchos cuidado hay muchos te va a recurrir el pavo es decir vas a tener que enfrentarte a un proceso judicial muy largo muy complicado y Ángel les decía muchas veces las mujeres cuando van a comisaría lo único que quieren es que las dejen de pegar que las dejen en paz y les estamos y les estamos diciendo hay salida por allí pero bueno dentro de un rato vale con lo cual digamos que uno de los elementos del pacto de estado que es absolutamente urgente es ver cuáles son los mecanismos del ya vale formaremos habrá que formar a los jueces perfecto habrá que sí termino ya habrá que hacer habrá que hacer un montón de cosas pero indudablemente habrá que que digamos que en el mecanismo del ya habrá que ver qué es lo que está pasando con algunos juzgados que en este momento no están dando respuesta deciros que creo que hay muchas medidas muy interesantes en el pacto de estado algunas se están cumpliendo ya es decir que aunque os decía que va con retraso por ejemplo ha habido una cosa que además es muy bonita de contar porque demuestra esto que os decía que somos cómplices la primera medida del pacto de estado que se ha cumplido es la creación del observatorio de la igualdad de la rtv que es que vamos según se aprobó el pacto de estado estaba creado el observatorio y que eso ha tenido que ver pues también con el compromiso de las mujeres sindicalistas de la radiotelevisión española entre ellas alguien que seguramente conocéis que es Monse Bosch y que bueno pues que se han puesto en marcha entonces en este momento pues hay un instrumento más vale de esos que no cuestan dinero y bueno vamos a ver que mi organización hemos tenido la suerte de poder entrar también en ese observatorio con lo cual ya veremos a ver qué es lo que se hace y luego que hay que prestarle muchísima atención al paquete de menores vale y aquí termino ya Fundación Mujeres hemos creado un programa de intervención con huérfanos y huérfanas de la violencia de género he estado comentando con alguna de vosotras y demás está Mercedes por aquí que nos hemos conocido ¿dónde está Mercedes? Hola Mercedes de Redondela ¿no? que nos hemos conocido con motivo pues uno de los casos que tuvisteis aquí de Chapela y demás bueno los datos que ha enseñado Ángeles sobre menores son sangrantes ¿no? pero el abandono además que se produce para con las familias tanto en relación con la violencia vicaria ¿no? como con los huérfanos y huérfanas de la violencia de género es brutal es decir que y el caso por ejemplo de Redondela donde ha habido una respuesta institucional y donde por ejemplo estamos hablando de una mujer que había cotizado la seguridad social y demás pues bueno muestra una parte muy enternecedora pero os puedo asegurar que el conocimiento general de las familias es brutal es decir hay familias que no reciben un solo euro un solo euro ¿no? es decir que te asesinan a la hija y demás la respuesta de la justicia a veces es o sea una de las familias que está el señor fue condenado con juicio y jurado a 17 años de cárcel y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de decidir que le rebaja siete años la pena lo cual significa que le ponen la calle lo cual significa además que le quitan la pena de alejamiento lo cual significa que la justicia si no sirve para arreglar los problemas de la gente no sirve para nada entonces el problema que estamos teniendo respecto de la protección y por ejemplo es muy importante resolver a nivel judicial las cuestiones de tutela de estos menores ¿no? es decir Joshua salió mucho en la tele el vecino de Redondela pero por ejemplo venían otras familias que contaban la familia vino una familia de Canarias además de uno de los casos que hay en Canarias que nos contaba que cuando se resuelve la tutela en primera instancia es decir matan a su hermana en el descansillo de su casa hay que tomar medidas urgentes para ver quién se queda con la guarda legal de los hijos de su hermana ¿no? y como efectivamente en primera instancia no hay investigación no hay nada el señor que entra en la cárcel como presunto asesino presunto asesino por aquello de que hay que conservar la presunción pero vamos confeso puede oponerse no sé si me he explicado a mí eso me pone los pelos de punta ¿vale? bueno pues todo esto que estamos diciendo tiene que ver con muchas de las medidas del pacto de estado y hay que encontrar una solución no podemos tener maltratadores que no dejen que sus hijos pasen por tratamiento psicológico no podemos tener cuestiones de tutela aplazadas durante años dos años en la vida de un menor es toda la vida toda la vida y no podemos hacer eso no podemos dejar que cuando se les adopta pierdan la pensión por condición de víctima no podemos dejar que no tengan garantizados unos ingresos mínimos para poder estudiar desde el fondo de becas estamos haciendo lo justo ya he quedado con la organización que os voy a mandar información para hacerosla llegar y demás y por mi parte nada más bueno gracias marisa por la intervención si queréis ahora si tenéis alguna duda alguna cuestión que queréis hablar con ellas ya que están aquí hoy a mí personalmente ir pensando a ver si eso ocurre algo a mí personalmente me bueno me llama la atención los distintos frentes o sea que es un aspecto que hay o sea tiene demasiadas aristas demasiadas que es un tema complicado de abordar me llamó mucho la atención haría una pregunta a cada una por ejemplo para abrir para abrir el debate sobre la formación que me parece fundamental pero de jueces y magistrados que están ya en el sistema como se puede establecer o fijar en el pacto para que sea obligatorio que los jueces y magistrados actuales reciban formación desde una perspectiva de género lo digo se me ocurrió cuando hablaste del hecho de que una persona que testifica que declara víctima supuesta víctima de violencia de género pues si llora y está despeinadísima y echa un trapo pues el juez va a decir ah claro sí y si está empoderada porque ya ha pasado un tiempo y ya se ha repuesto porque es su personalidad así puede haber sufrido igualmente que la otra evidentemente nosotros como mujeres lo entendemos perfectamente que es una cuestión de carácter y de personalidad de la mujer como lo es del hombre hay hombre que llora y está hecho polvo y hay un hombre que no llora y que es fuerte para que esto entre en las mentes de jueces que no lo tienen claro o como se puede hacer desde el pacto de estado claro bueno pues realmente ya lo comentó Ángeles que el pacto de estado son medidas y luego hay que ejecutarlas a través de leyes o sea concretamente se traduciría en una modificación de la ley orgánica del poder judicial donde se garantizara formación en perspectiva de género y además por personas especializadas en la materia es decir que el pacto de estado señala las líneas donde hay que realmente como en esto realmente coincido con Marisa reflotar lo que tenía previsto la ley integral de violencia de género y bueno el hablar de este tema de cómo funcionan los estereotipos o los prejuicios bueno realmente yo hablo del ámbito que yo conozco pero funciona en toda la sociedad es decir que cuando no podemos olvidar que el papel del juez es de dirimir después de la intervención de fiscales abogados y que tiene también un papel delimitado pero indudablemente para la ejecución pues se necesita aparte de voluntad del Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha las medidas que son de su competencia pues una modificación legislativa para crear la especialización y de hecho yo conozco que el PSOE presentó una proposición de modificación de ley orgánica del Poder Judicial en ese sentido y luego si me permite es únicamente decir que realmente no estamos tan en desacuerdo porque efectivamente el pacto de Estado es un diagnóstico de cómo se ha implementado la ley integral contra la violencia de género quizás no me explique bien que al referirme que en mi opinión la ley integral es de las más evaluadas pero se refiere en el ámbito del seguimiento que cuando yo tuve la responsabilidad del observatorio hacíamos de los datos estadísticos de cómo íbamos evaluando continuamente trimestral semestralmente anualmente los datos que estaban proporcionando los órganos judiciales para hacer un seguimiento y esto bueno así que ha permitido obtener conclusiones como las que Ángeles Álvarez antes expuso y permite tener una radiografía en tiempo actual de cómo están respondiendo los órganos judiciales y eso en mi opinión es muy importante pero realmente los otros ámbitos porque a veces tenemos la tendencia de focalizar en el ámbito judicial que es importante ¿verdad? pero la ley integral no es solo el ámbito judicial no lo olvidemos incide en el sector preventivo de educación en el sector de medios de comunicación en el sector del ámbito laboral incide en muchos sectores lo que ocurre que claro el ámbito judicial es normal que reciba una atención así como más focalizada pero y si me permites yo creo que tenemos que dar un paso más y asumiendo que el poder judicial tiene que mejorar y muy mucho la respuesta yo creo que hay que trabajar más en el ámbito previo porque cuando el poder judicial interviene porque la violencia ya se ha producido y ya se ha producido de forma grave yo soy consciente de los grandes problemas y mejoras que tenemos que hacer en el ámbito del poder judicial pero es que hay que intervenir como se interviene frente a las vulneraciones de derechos humanos de manera estructural con gobernanza con movilización con políticas públicas y esto es lo que me parece que tenemos que insistir en el poder judicial por lo menos ya hay una organización especializada hay que mejorar pero es que tenemos que intervenir antes es responsabilidad de los agentes políticos y de la sociedad reclamar una actuación previa y además en el ámbito estructural por ejemplo uno de los factores el desempleo como la crisis ha golpeado a las mujeres como muchas mujeres han tenido que volver a al hogar a cuidar a hijos a padres a dependientes y les ha provocado un empobrecimiento como el empobrecimiento provoca situación de subordinación respecto de quien tiene el dinero en la casa son factores estructurales que en mi opinión hay que combatir de una manera global reconociendo como reconozco que en el ámbito del poder judicial tenemos que mejorar pero vuelvo a insistir cuando el poder judicial interviene el daño grave ya se ha producido entonces yo sí que me intento insistir en esto porque creo que si nos centramos solo en el ámbito judicial dejamos de ver que podemos actuar en el ámbito preventivo previo de manera incluso más eficaz pues a ver lo de la formación a ver es muy fácil porque vosotras os presentáis a concursos a que sí y a que os valoran la formación y entonces cuando de repente se pone de moda la pedagogía inversa del satélite 7 qué es lo que hacéis hacer un curso ¿no? ¿para qué? para promocionar para optar a una plaza para tal entonces ¿cuál es el problema con la formación en materia de igualdad? ¿cuál es el único mecanismo obligatorio? ayer Gloria tuvo una muy buena idea en la cena ¿vale? y es que el 50% de los temas de las oposiciones de ingreso a la carrera judicial sean perspectiva de género ya verás cómo se lo estudia claro efectivamente entonces ¿el problema cuál es? es decir que tenemos que tener cuidado también con lo que se pide y por lo tanto cuando se hacen propuestas de formación analizar qué es lo que pasa porque pedir una cosa al margen de lo que pasa normalmente no funciona entonces la idea de Gloria por ejemplo es muy buena es decir tiene que haber temario suficiente en el ingreso a la carrera que luego pueden ser los temas que no te estudies y no pasa nada pero como te pueden caer por si acaso te los vas a estudiar claro punto número uno y punto número dos en materia de formación continua lo que hay que conseguir es que la información suficiente y de calidad que se proponga vía formación continua del Poder Judicial que por cierto a lo mejor no es mucha es que a lo mejor claro es que a lo mejor el problema que tenemos es que cuántos se forman los jueces mucho o poco Gloria a ver en esta carrera judicial aquí los jueces se forman a golpe de memoria porque hay varios sistemas de ingreso cuarto turno o turno libre pero el cúmulo mayor pero eso es al principio y luego ya una vez que se es juez no es obligatoria es voluntaria la formación y ese es otro grave problema entonces cuando uno cree que está suficientemente formado no se forma claro en la carrera todo el mundo cree que está suficientemente formado en género entonces la pregunta que yo hago seguramente Inmaculada lo colaborará que es así claro entonces la pregunta es la siguiente ¿tenemos un problema con la formación en materia de género e igualdad del poder judicial o tenemos un problema de formación continua del poder judicial? entonces es que normalmente lo que nos encontramos también es que las cosas funcionan mal con un empecinamiento un tanto tal entonces no podemos decir que la igualdad que la formación en materia de igualdad sea obligatoria cuando ninguna lo es porque así es por lo que consideran que las feministas somos unas inoportunas que venimos pero vamos ¿de cuándo acá me va a decir a mí nadie en qué me tengo que formar si nunca nadie me lo ha dicho? ¿vale? entonces tenemos un problema y es que probablemente tenemos mal readaptados al poder judicial en este país a los cambios sociales ¿vale? y basta leerse por ejemplo cosas fantásticas como el juicio el voto particular de la sentencia a la manada para darse cuenta de que es que hay gente que lo que le falta es sentido común simplemente es decir que punto pelota ¿vale? pero claro eso hay que trabajarlo desde otras perspectivas y luego a ver evidentemente acabar con la violencia de género y por eso decía voy a hacer esta introducción tenemos un problema de carácter estructural y ese problema de carácter estructural hay que abordarlo cuando uno se levanta por la mañana en la educación de su hija adolescente cuando uno se va a la cama por la noche cuando se acuesta con su novio cuando una es decir hay una tarea individual constante y continua y hay una implicación global de los poderes públicos evidentemente ¿vale? la educación la justicia la policía la defensa el urbanismo a ver no lo sé yo soy especialista en políticas públicas de igualdad y eso lo sé ¿vale? pero claro es decir que el problema que tenemos con la justicia es que es un problema quiero decir que el instrumento y el mecanismo que tenemos para ayudar a resolver un problema en este momento para mucha gente no es la solución es el problema entonces a ver evidentemente echarle la responsabilidad por contestar un poco o sea yo no pretendo en absoluto decir la culpa de esto la tiene la justicia no no es decir tenemos un problema estructural enormemente importante y necesitamos pues no sé cuáles son las cuentas de la ONU ahora 400 300 no sé cuántos años dice la ONU que vamos a tardar en conseguir la igualdad eso ya no lo vamos a ver tampoco con lo cual relajarse pero entonces si queremos resolver los problemas que tienen vuestras señoras las que van a veros entonces necesitamos soluciones ya ahora y esas soluciones ya ahora en este momento están sobre todo del lado de la justicia bien no sé si tenéis alguna cuestión Carmela si yo por por refrendar un poco no lo que también decía Inmaculada Montalbán está claro que nosotros necesitamos muchos cambios en España a todos los niveles y por supuesto le afectan a la justicia y hay que transformar hay que modificar hay que cambiar hay que tener estructura sobre todo de los tres poderes que respondan de una forma ágil y eficaz a los problemas reales de las personas y el mayor problema real de las personas que tenemos aquí en China y en todo el mundo es la desigualdad que padecemos las mujeres es verdad que la justicia necesita modernizarse desde luego en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y por hacer interpretaciones que tengan en cuenta la situación que viven las mujeres desde un punto de vista realista que tampoco pedimos que inventen nada sino que analicen la realidad que está ahí pero es verdad y yo coincido con Inmaculada y también con Marisa sin ninguna duda en que es que el problema es muy grave y está en el conjunto de la sociedad y es cierto que las juezas mujeres y los jueces hombres mayormente también pues forman parte de un sistema de una forma de entender el mundo de entender la sociedad y de entender la posición de las mujeres en el mundo también me parece gravísimo que en nuestro sistema educativo la igualdad no sea un motivo de formación integral y que sea común a todas las áreas de conocimiento y no está ya no es que estén todas las áreas de conocimiento es que no está ni si quiente como una perspectiva particular pero a mí me parece gravísimo y también lo quiero decir aquí porque también es una forma de reivindicación y aquí también hay muchas mujeres de otros ámbitos profesionales me parece gravísimo que los medios de comunicación no usen el lenguaje inclusivo me parece gravísimo yo estoy harta de que me llame miembro es que digo que no soy miembro es más es que no me da la gana estoy encantada de ser miembra y esto exagerando porque recuerdo lo que mucho que sufrió Viviana Haido cuando un día utilizó la palabra miembra que oye parecía que había cometido un gravísimo delito social y simplemente era intentar que las palabras también a nosotras nos introduzcan en el pensamiento y en el lenguaje pero no es que siempre somos todos es que siempre hablamos en masculino y no está y eso también debería estar en la formación inicial y en la formación continuada de algo tan importante como es la transmisión de la comunicación y de la información a la ciudadanía porque el lenguaje crea pensamiento crea posición y así si vamos analizando cada uno de los ámbitos profesionales en los que nos desarrollamos entonces yo creo que es muy importante ¿no? porque estamos centrando mucho este año la formación de la Escuela de Igualdad María Viñals en el ámbito jurídico porque es muy importante porque claro tratamos ya mujeres que están al límite es decir por lo tanto es muy importante que desde la justicia se sea respuesta ¿no? pero yo solo quería intervenir para que no se nos vaya a quedar en la cabeza que arreglando la cabeza de los jueces y de las juezas arreglamos la sociedad porque hay que arreglar todas las cabezas en todos los ámbitos que están absolutamente incorporado el machismo seguramente todos y todas visteis ese vídeo en el que se relata la historia de un niño que tiene un accidente que muere su padre y que lo lleva a un hospital ¿verdad? pues os lo tengo que decir porque yo también quiero ser sincera conmigo misma cuando yo vi el vídeo y me pregunté quién era la gran doctora bueno, no era la doctora la experta en cirugía de no sé qué experto la eminencia eminencia era la palabra yo no pensé en que era la madre yo, eh yo que soy una feminista convencida no pensé por lo tanto hay que arreglar las cabezas del conjunto de la sociedad y tenemos que empezar ya y yo hay una cosa yo coincido con todo en Marisa con Inmaculada con Gloria pero en todo y algunas cosas podemos estar de acuerdo pero absolutamente cómplices pero hay una cosa en la que no o sea yo me niego a pensar que me voy a morir sin poder cambiar el sistema yo lo voy a intentar si no puedo pues bueno no podré pero digo yo no hablo en primera persona sino nosotras lo tenemos que intentar yo me niego a no ser ambiciosa lo vamos a cambiar y este es el momento y lo tenemos que aprovechar porque por fin la igualdad está en el discurso global y en el discurso político está ahí como una prioridad lo tenemos que aprovechar de ambiciosas yo no sé si habéis seguido la noticia de hace un par de días de lo del tema de la aceitera cordobesa claro es decir que bueno pues son las dos efectivamente es decir además a mí lo que me enfadó de eso por ejemplo fue ya no solamente el caso de la empresa que no tiene nada que hacer es decir que a ver juezas aquí es imposible no tiene nada que hacer es discriminatorio artículo 4 o sea eso no tiene ninguna duda a nivel legal pero directa o sea eso no tiene ninguna o sea se le va a caer vamos se le va a caer el pelo sí por tonta se le va a caer el pelo probablemente a la empresa y tal sino la reacción de la RAE de si no estuvieran ustedes jugueteando tanto con el inclusivo no sé qué igual esto no pasaba entonces claro las cabezas son las cabezas gracias a las dos ponentes una vez más pero yo retorno al tema de la formación de profesionales pertenezco a una institución que es el Servicio Galego de Saúde que en su día en un intento de ir minimizando mala praxis que como en este sector que se está analizando ahora también puede tener efectos muy deletéreos instituyó la dinamización a los profesionales mediante el incentivo económico bueno podemos entrar en esa discusión pero sí que se premiaba a aquel grupo profesional en concreto de la medicina pues que aplicaba determinados protocolos que se sabía que iban en beneficio de la gente atendida incluso en este momento pues nos controlan mediante ese vehículo el gasto sanitario etcétera etcétera entonces mi pregunta es si eso existe en el sector judicial porque es una manera un poco indirecta de hacer que las cabezas de ganado vayan entrando en el redil o a otros sistemas que también tienen mucha influencia como es el sistema educativo si hay alguien en la sala que me pueda contestar si se está trabajando con los profesionales en ese sentido se lo agradecería gracias por la pregunta no 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 hay un sistema así de premiar lo que es la aplicación de la perspectiva de género aquí vamos es que fundamentalmente lo tenemos recogido en la ley de igualdad y lo que se trata es incorporarlo en el proceso de interpretación de las normas y realmente el modelo que se propuso y que ha acogido el pacto de estado es el de la promoción que haya una promoción puede ser el premio puede ser la promoción a través de la especialización pero lo que es una retribución económica no eso no no existe en cualquier caso yo voy un poquito más atrás y en mi opinión si pensamos en el proceso de de selección de los jueces vemos como los jueces y las juezas que que vosotras conocéis pues las reglas generales que salen de la facultad de derechos se encierran en casa estudian los temas con un preparador en una academia superan el el proceso de selección que es memorístico y luego van a la escuela judicial que ocurre pues que realmente desde el momento en que estudias los temas de derecho civil derecho penal derecho constitucional después de haber venido de los años que ha estado en la facultad de derecho donde el tema de la igualdad y la perspectiva de género no ha tenido una consideración principal dentro del currículum pues realmente difícil que después de haber formado tu cabeza jurídicamente durante tres o cuatro años luego por estudiarte de memoria unos temas asumas la realidad y el impacto que esa normativa tiene con esto que quiero decir que hay que implicar también a las universidades en esta materia y a la facultad de derecho esto lo comentábamos también porque una vez mi hija me vino diciendo mamá en la clase de derecho penal la profesora dice que esto de la violencia de género que no tiene sustento y que hay muchas denuncias falsas y ella ella se estaba formando en esa materia y ella me estaba oyendo continuamente decirlo de las denuncias falsas es un mito es un muestra de la resistencia al avance de los derechos de las mujeres claro mi hija podía compensar podía haber una cosa y podía haber otra pero y el resto ¿qué? entonces ¿qué ocurre? que es también dentro de los la formación tiene que ser totalmente transversal y desde el principio hasta el final como ha dicho la presidenta y en el ámbito de la formación jurídica con más motivo y yo creo que lo mismo que en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la psicología porque en el ámbito de la psicología pues vemos como también han aparecido pues el síndrome de alienación parental que viene siendo afectado por determinados psicólogos que no conocen el impacto negativo de este síndrome es decir que se necesita un cambio de mentalidad efectivamente porque necesitamos comprender que la igualdad no se consigue con las leyes sino que tenemos que hacerla real y efectiva a través de cada caso cada caso concreto con el que actuamos por eso yo creo que el tema de formación indudablemente es clave es clave y que las leyes ahí tienen mucha importancia porque son las leyes las que determinan el camino y determinan la obligatoriedad de integrar estos contenidos curriculares por ejemplo uno de los avances más notables que se han detectado es como Naciones Unidas que es la que ha promovido la normativa internacional contra discriminación violencia de género ya sabemos desde el año desde la década de los 70 finalmente sus organismos específicos a la hora de apoyar proyectos vienen exigiendo lo que son contenidos de género entonces es una manera de decir bueno tú quieres tal proyecto yo te lo apruebo pero me tienes que garantizar que vas a cumplir en tu proyecto contenidos de género pues de la misma manera pues en las facultades de derecho dentro del contenido curricular pues habrá que valorar dentro de los esenios con carácter preferente las líneas formativas en materia de género la investigación en materia de género hay que otorgarle relevancia en los distintos ámbitos y eso es un camino que yo creo que tenemos que iniciar porque está dando buenos resultados a nivel internacional por ejemplo ¿no? Sí, sí por... A ver a nivel judicial lo habéis escuchado es que ni siquiera la formación continua es obligatoria entonces bueno como pasa en otros sitios en educación a ver en educación los incumplimientos van en otro sentido yo creo que sí que ha habido muchos centros de profesorado de coordinación de profesorado que han tenido líneas y además incluso en este país en los años 80 había líneas de coeducación maravillosas estupendas donde se formó muchísima gente y demás el problema es que esa formación también se devalúa cuando no sirve para nada volvemos al tema entonces por ejemplo es muy importante para tener profesionales formados y formadas en el ámbito de la educación sería importante por ejemplo que se pusieran en marcha las medidas que estaban previstas tanto en la ley integral como en la ley 3 para 2007 la ley para la igualdad efectiva y hay muchas de ellas que no se han llevado a cabo por ejemplo especialistas en los consejos escolares de todos los niveles por ejemplo centros educativos con planes de acción en materia de igualdad con planes de prevención entonces claro si al final digamos no hay una aplicación estructurada en materia de igualdad llega un momento y esto pasa también mucho en las administraciones públicas que decimos es que hay que formar a todos los funcionarios y tal pero si luego la formación no vale para nada no reporta ningún beneficio porque no se hacen políticas de igualdad la gente no se quiere formar esto forma parte del criterio este de por qué ir para es tontería es decir yo me formo en lo que usted me diga porque me va a servir o profesionalmente en el desempeño o para obtener mayores ventajas competitivas si la gente lo que comprueba es que bueno me dan formación en materia de igualdad pero resulta que aquí después no hay ni plan municipal de igualdad por ejemplo por poner un ejemplo pues quien se va a querer formar en materia de igualdad entonces digamos que los contextos ahí se retroalimentan y en materia de educación ya te digo que yo creo que hay muy buenos contenidos en España en materia coeducativa hay muchos menos en materia de gestión de centros por ejemplo o en materia de que se hace desde los consejos escolares pero es que son medidas que no se han puesto en marcha y que están en el pacto de estado es decir las deberíamos llevar haciendo desde el año dos mil os acordáis que os decía gran parte de las medidas que están en el pacto de estado bueno pues hay medidas en este sentido preventivas pues os digo os lo tenéis que leer o sea yo he sacado aquí lo de la justicia también probablemente porque estoy más sensible con ello pero hay muchísimas medidas sanitarias o sea que hay un recorrido bastante amplio sensibilización prevención coordinación asistencia a víctimas etcétera hay un montón de medidas y muchas de ellas pues como esta que estamos diciendo que es que simplemente no se han cumplido se podían haber hecho pero no se han hecho ¿alguna pregunta más? sí en Galicia educación si haces cursos de igualdad te cuentan en los eseños pero eso es normal y hubo bastante hubo mucho trabajo sobre coeducación pero a mí me parece que quedó una legislación que hay que modificar completamente como por ejemplo puede ser la utilización de los patios de recreo desde ahí que es terrible el empoderamiento de los chicos en los patios de recreo parece una chorrada pero hay que vivirlo bueno pero de ahí a cambiar currículos a que los currículos se modifiquen de todo tipo hasta la aparición de las mujeres en todo aquello que desarrolló la historia de nuestra cultura que no hay ni una en cualquier tema las mujeres sin sombrero no existen la literatura del actual tampoco no existe no digamos el conocimiento científico en biología desde el punto de vista de género que después trae problemas reales pero son problemas estructurales que a lo mejor tienen una acción muy rápida porque una persona pasa por el sistema educativo 6, 10, 12 años es decir que puede tener un efecto bastante modificador de la conducta o por lo menos un intento y entonces yo creo que ahí que es un problema legislativo sin meternos en la educación para la ciudadanía ya que claro ese es el cúlmulo de las posibilidades y que sí que se posibilita sí que se hicieron por lo menos en Galicia muchos cursos de violencia de género o de modificación o de visión coeducativa porque además hay que entender que eso es coeducativo yo acabo de oír ayer en un programa de televisión que coeducativo es que los niños y los niños estén en la misma aula eso no es coeducación quien lo crea pues está equivocado en el concepto entonces también hay que revisar esos contenidos y esos conceptos para que todos nos aclaremos de lo que vamos la legislación cuando se hace me refiero hasta los decretos y las órdenes tienen que llevar visión de género siempre y saber a quién van dirigidos y no es ninguna chorrada y os digo que eso leyéndolo continuamente cambia conductas y nada más y agradeceros la posibilidad de escuchar no solamente que no sea ninguna chorrada es que está en la ley es que todos los decretos y todas las normas en este país a nivel estatal llevan un informe de impacto de género que dice exactamente en todos los casos lo siguiente no me va a salir ahora pero es decir que el impacto que la norma tiene desde el punto de vista de género es neutro porque se considera que tiene un impacto neutro en la cosa de la igualdad buscarlo por tal de transparencia de la administración pública ¿vale? entonces el problema volvemos al tema es decir tenemos los instrumentos muy mal ejecutados ¿vale? y en el caso de coeducación por ejemplo efectivamente España en un momento determinado yo creo que fue llegó a ser de verdad os lo digo potencia mundial es de que cuando yo llegué a Madrid de pequeña y eso y tal había materiales maravillosos había territorios Valencia haciendo trabajos extraordinarios ahí están también los trabajos de Marina Subirat etcétera etcétera entonces hay maravillas en materia de coeducación lo que pasa es que en el marco del debate legal e ideológico que hemos tenido sobre educación en España ha sido absolutamente imposible porque efectivamente tenemos leyes que dicen que la escuela tiene que ser un elemento preventivo y tenemos al tribunal constitucional diciendo que es constitucional segregar a los niños y a las niñas ¿vale? así si no se conocen cuando se ven se zurran mejor debe ser o sea yo no lo puedo entender ¿no? es decir más allá que seguramente alguna pedagoga de aquí de que yo también podría argumentar por qué es mejor que las niñas estudien solas pero claro es que después tenemos otros problemas ¿vale? y demás entonces el problema está en que tenemos contextos legislativos institucionales que nos dicen una cosa y hacen la contraria y ese forma parte del problema por eso es tan importante decía Carmela el tema de que haya gente en las instituciones que sea feminista es decir cuando decimos tiene que estar los contenidos feministas es precisamente para evitar este tipo de cosas para que alguien se dé cuenta nunca jamás hemos dicho que no se esté haciendo nada hay miles de mujeres trabajando en materia de educación en materia de sanidad ¿por qué? porque feministas hay en todas partes me vais a perdonar es que feministas ya estamos en todas partes más o menos unas sabremos más otras menos otras tal pero ya hay gente preocupada por esto en todos los ámbitos ahora claro el problema es la respuesta institucional muchas veces ¿vale? es decir que no os podéis imaginar desde una institución como Fundación Mujeres que nos dedicamos entre otras cosas por ejemplo a eso a hacer planes de formación para el funcionario público ¿no? entonces cuando dices bueno igual si quieres empezar a hacer esto de los presupuestos de género tienes que formar a la gente ¿no? y te dicen no si ya les formé y por qué no están los cursos en el plan de formación dice bueno es que la gente no venía y los quitamos entonces claro eso no es hacer formación es decir o definimos los planes de formación adecuadamente o no estamos haciendo formación en términos generales no solo en la justicia en este caso o tenemos medidas de promoción de la formación como tú dices es decir reconocemos a la gente que se forma les mejoramos salarialmente o lo que sea ¿no? o efectivamente pues no conseguiremos que despierte interés y luego también hay una cosa enormemente importante no podemos confundir formación con sensibilización son dos cosas distintas ¿vale? formación aprender a hacer informes de impacto de género ¿vale? sensibilización dejar de ser un machirulo entonces claro las dos cosas a la vez suele ser complicado ¿vale? entonces el objetivo tiene que ser que la gente aprenda a manejar los instrumentos legales reconocidos a ver lo cuento así de broma pero porque lo entendéis rápido es decir que ¿qué nos interesa? ¿gente muy sensible o gente capacitada para hacer el trabajo que tiene encomendado en materia de igualdad? lo segundo después lo que piensen a mí me da igual ya si conozco a su novia ya se lo explico pero de momento que sepan hacer el informe ¿no? y eso nos falta mucho nos falta bastante ¿eh? y por lo tanto cuando pedimos las medidas de ejecución por eso es muy importante el tema de si la ley dice que hay que formar fórmese es decir y no me vengan con excusas ¿vale? formamos y luego ya evaluamos ¿no? que eso también ha sido un poco la dificultad de por qué no hay evaluación porque claro en un contexto en el que no se cumple nada también es difícil evaluar más que la recogida esa sistemática de datos ¿no? datos si veis por ejemplo en la ley integral contra la violencia de género había una recomendación de retirada de custodias y visitas y habéis visto los porcentajes de ángeles o sea que 15 años después los porcentajes estén en el 3% yo como soy de la sociedad civil me permito decir que eso es objeción al cumplimiento de la ley no puede ser de otra manera si yo te recomiendo que hagas una cosa y tú la haces solamente en el 3% de los casos ¿qué me estás diciendo? que no lo hago es que no se puede interpretar de ninguna otra manera ¿vale? de ninguna otra manera y entonces esa ha sido la respuesta a ver del Poder Judicial y de otros muchos ¿eh? si tenemos una pregunta más bueno buenos días muchas gracias a las dos y a Ángeles también por las intervenciones mi pregunta es muy directa y muy simple ¿cuándo llega el dinero? ¿cuándo va a llegar? ¿y cómo va a llegar? es decir ¿cuánto nos gustaría más decirte lo simple? ¿va a haber criterios un ámbito más que otro la intervención? ni idea ¿no? yo no sé si Ángeles sabe algo más no a ver a ver va a depender claro en este momento además pensar que no se sabe nada pero nada de nada porque la articulación es a través de los presupuestos generales del Estado que no están ni tan siquiera terminados de aprobar creo entonces hacen falta los mecanismos a ver lo que sí que tener por seguro que a ver yo lo digo por la parte que nos toca es decir que en los mecanismos de seguimiento a ver falta claro va a haber un parón que es esta alegría tan grande que tenemos de este gobierno tan fantástico y tan femenino que nos han puesto bueno ya pasado mañana ya empezaremos a cobrar conciencia de que va a haber un paroncillo porque simplemente por la propia lógica de los nombramientos ¿vale? entonces lo que yo sí os puedo decir es que probablemente las organizaciones vamos a empezar dentro de una semana a decir oiga espabilando que gerundio ¿no? que tenemos prisa y demás y ahora Ángeles creo que quiere decir algo también ¿no? no que decía que el parón no va a ser solo por el tema de los tratamientos que eso que sí pero no será eso lo que ralentice más por lo menos en lo que tiene que ver con los presupuestos ahora va al Senado claro el PP el PP va a bloquear todo lo que pueda y por tanto el problema que tenemos es que si no hay problemas lo retrasarán pero el problema que tenemos es que se van a aprobar unos presupuestos que van a ser efectivos o sea que van a partir de septiembre vamos para hablar en plata van a tener el dinero en septiembre y hay que hacer se tienen que sentar con las comunidades autónomas por ejemplo los 120 millones de comunidades y ayuntamientos a negociar los criterios de reparto ya hay problemas porque ya ha habido un primer borrador ahora ya veremos porque era del anterior gobierno con el tema de la insularidad pero las comunidades como por ejemplo Galicia Castilla y León Castilla y La Mancha que tienen grandes problemas de dispersión territorial y están reclamando que ese sea un criterio de reparto importante se van a encontrar con lo que pasó con los dos famosos millones para las agresiones sexuales y es que se los hicieron efectivos a finales de noviembre la mayoría de las comunidades tenían cerrados los presupuestos y muchas no lo han podido ni ejecutar por tanto cuidado con esto claro entonces lo único digamos que a ver que como probablemente ese ciclo va a suceder así pues un poco la recomendación es que estéis pendientes hay también os digo que hay ayuntamientos y comunidades autónomas que toman la decisión de adelantar el dinero ya sé que eso es casi imposible en muchos sitios pero que bueno que se tenga en cuenta y que se esté pendiente y que yo al menos por la parte que nos toca la sociedad civil y en la interlocución y demás nos tienen que convocar al observatorio estatal de violencia de género porque había un proceso iniciado bueno pues intentaremos decirlo que lo que nos importa en este momento sobre todo es que ese tipo de cosas se lleven cuanto antes a ejecución bien ¿alguna pregunta más? no cerramos ya entonces que son las 2 y 20 muchísimas gracias a las dos por todas las explicaciones y a la participación del público ha estado muy interesante y nada nos quedamos con que cada una de nosotras al final somos importantes ¿no? a la hora de hablar a la hora de escribir podemos poner tenemos que poner todas y todos cuando se dé alguna situación de micromachismo que alguien no entienda explicarlo con naturalidad porque a veces yo creo que los hombres están tan educados de esa forma no todos evidentemente algunos hombres que no lo entienden que sí que requiere una explicación razonada simple y sin acritud de por qué no es así y es de otra manera ¿no? es una situación empática de ponerse en el otro lugar y poco a poco pues ir dominando todos los sectores ¿no? porque al final el trabajo de la visión de género yo creo que está en cada una de nosotras en cada una de nuestras profesiones ¿no? como antes avanzabais me comentan desde la organización que se quedó un teléfono a la hora del café un teléfono móvil en una mesa que está en recepción y que la comida es en la posada y que a las cuatro se retoma con los talleres muchísimas gracias a todos y a todas a todas y a todos en este caso porque somos más y nada que celebréis los talleres por la tarde gracias